Maquillaje azul para tu día gris Desayuna tu espíritu infeliz Y dale amor y dale luz Y abre espacio a plenitud Desayuna tu espíritu infeliz Desayuna tu espíritu infeliz Desnuda entre sombras Tu esencia absorbe luz Esparce libre hacia el aire En un suspiro miles poras resonantes Laten sonidos en mi corazón Desierto y florece amor Siembro tanto esperando a nacer Y siembro tanto esperando a nacer Y siembro tanto esperando a nacer Y siembro tanto esperando a nacer Desayuna tu espíritu infeliz Desayuna tu espíritu infeliz Desayuna tu espíritu infeliz Desayuna tu espíritu infeliz